RICO RICO Vamos a beber la casa Dale Dale Es el rico 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 Y para Fie Los reduce Todas Todos Yo quiero darte morena, bailando flamenco, yo quiero darte goceando, hay chupento entero, pa' que pido baile, baila rumba y en la madre, pa' que pido baile, baila rumba y en la madre. Y rico, ya tú sabes quién controla, con esta yo te digo, mira, voy a botar la ola, prepárate mi tacha, convenzo el calentamiento y afina la cintura pa' meterle al movimiento. Da, 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 mami, tíralo pa' atrás, que si ese reggaeton yo tengo capacidad, y da, 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 mami, tíralo pa' atrás, que se tenga la pista que tome todo baila. Baila, goza y disfruta, reggaeton con salsa que yo traje pa' mundial, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, que hay chupento entero, y este ritmo se va. Baila, goza y disfruta, que se tenga la pista que tome todo baila. Se le explica, como es que se mueve la estancurita Esto es el velico de moncadita Baila, gosa y disfruta De que estos cosas que ellos traje para rumbear Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás bueno le tres, déjate reggaeton cosas hace que ellos traje para rumbear Baila, gosa y disfruta reggaeton cosas hace que ellos traje para rumbear tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás reggaeton cosas hace que ellos traje para rumbear Ya tú sabes, oh bebé, hacemos lo que nos da la gana, poniéndole el flow. Salsa, salsita, pa' que tú te muevas mamacitas. Salsa, no me tiene el mundo, con todo el sabor y frito. Salsa, salsita, pa' que tú te muevas mamacitas. Salsa, no me tiene el mundo, y la cuaga. Salsa, no me tiene el mundo, con todo el sabor y frito.